Vamos a seguir con la última ponente, que es Ana Lanzeta, que es consultora de innovación y learning, presidenta de la Comisión de Tecnología Educativa de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, miembro de la Comisión de Tecnología Educativa de la Asociación Nacional de Tendros de Enseñanza a Distancia de España y trabaja como directora de innovación y de learning en el Centro de Estudios Financieros de la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias, Ana Lanzeta. Bueno, pues yo voy a poner mi atención dando las notas a la organización por haberme invitado y compartiendo una pequeña reflexión con todos vosotros, porque a pesar de que habéis escuchado así algún que otro titular y un poco remontante, con todo esto de los resultados de los últimos años, yo en realidad, a pesar de que ahora he subido un poco la dirección de innovación de todo el grupo de empresas de CEN, las escuelas de negocios y la nueva universidad de la estancia de este país. Y de ser la presidenta de la Comisión Nacional de ILEMNE, de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, yo tengo una trayectoria previa como formadora de profesorado en materia de nuevas tecnologías desde los últimos ocho años. Dicho esto, voy a compartir con todos vosotros algunas reflexiones y más experiencias con todo el curso de mí, que me labora ese nivel en esta última etapa y en la anterior. Y la primera, la sorpresa que me he llevado cuando he venido aquí, a pesar de que Manuel me lo anticipó con correo electrónico, y me he encontrado con tantísimos profesores, juntos, compartiendo un interés común. Y si ya llevaba una temporada, más que una energía larga, dos, cuatro, tres, es empezando a autoconvención de que las cosas están cambiando en este país, pues yo creo que me voy a ir de adherida un poco con la sensación de que realmente esto es así. Por eso lo que quiero decir, que realmente, al veros a todos aquí, por número y al decirme que son los profesores de la Universidad de Madrid, de toda la comunidad autónoma andaluja, pues sí, y además, lo enlazo con una experiencia que acabo de tener con los profesores que se han incorporado en la Universidad de Madrid, que han diseñado dentro del nuevo espacio educativo europeo y que guarda la tecnología actualmente, pues toda esta gran ayuda que he tenido en febrero en los últimos siete años de vida, cuando hice una lección máster en periodismo digital durante el confes y empecé a superar las posibilidades de asociación de información, pues yo creo que empieza a despejarse. Y creo que además, si seguimos un poco en esta línea, nosotros como autores del cambio, pues vamos a bañar un momento en el que esas diferencias que hay entre la innovación docente del profesorado en el sur de Europa, en comparación con las del log de resultados, pues van a desaparecer del panorama. Bueno, pues, primera reflexión, la bien la foto es la única, de alguna manera. Como decía antes, yo trabajo para el centro de estudios financieros, para el grupo C, que es una escuela de negocios que se creó en el año 2007, si mal no recuerdo, y que a lo largo de todo este tiempo, pues bueno, ha dado formación, empezó formando a opositores del pueblo de sectores de acción y ha llegado a formar a 250.000 personas en este país. Empieza su trayectoria en materia de oposiciones y luego ya empieza a desarrollar otra forma formativa en válido de cursos y programas de posgrado. El centro de estudios financieros siempre se ha caracterizado por creer y por utilizar la tecnología activamente, tanto para en materia de formación presencial y en materia de formación a distancia. Y en todas las sedes que tiene en España, en Madrid, en Madrid, en los recursos humanos y tácticos y metodológicos y tecnológicos con los que contamos en la actualidad. Básicamente, a todo el profesorado, en las generales, a las distintas personas que están actualmente en la escuela de negocios, se les forma para poder luego comunicar los recursos tecnológicos que venden en el aula. Nosotros hemos hecho una apuesta también open, open en todo en general. Hicimos un cambio tecnológico hace ahora tres años y hicimos una apuesta por Moodle. Y de hecho, toda la implementación de estructura tecnológica del Oeste de Sáenz de Madrid está implementada bajo sistemas abiertos. Linux, Google, Asset, etc. Como os comentaba, el Grupo CEF en la actualidad y desde el pasado 8 de junio, cuando recibe la aprobación de la Asamblea de Madrid, prostituye la primera universidad a distancia privada a distancia de este país, que se ha llamado Oeste de la distancia de Madrid. Y como tal, por esas ironías de que nuestro sistema legislativo necesita cumplir la law, aunque sea formación a distancia superior arreglada, y dispone con eso, que os quiero decir, en Collado Villalga. Con las mismas necesitas que cualquier otra universidad pública o privada desde los canales. La UTIMA ha comenzado su actividad el pasado septiembre, con el mundo titulante de celebrar, todas ellas adaptadas ya a lo que es el plan Polonia. Y como no podía ser de otra manera, en la universidad, para cualquiera de las disciplinas, todos los planes de estudio y los diseños instruccionales de cada uno de los programas formativos tienen una inclusión tecnológica de primer orden. Es decir, no es suficiente, en todos los casos hemos creado con la universidad de las asignaturas, que es el plan de las instituciones de la tecnología. El profesor, como profesor reconocimiento a través de la tecnología, junto con el alumno, obviamente, son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Comenzamos nuestra actividad académica con 5 grados Este próximo octubre la Agencia de Ángel de Administración nos ha robado otros tres y tenemos ya también en desarrollo y ofertados varios títulos propios Como decía, en todos los casos, en todos los diseños institucionales como el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla en línea tiene la inclusión de las herramientas colaborativas 2.0 y además, siempre me gusta poner esas diapositivas porque me costó mucho tiempo prepararla y porque si es un poco como marco para explicar muchos temas al mismo tiempo En realidad, todas estas nuevas herramientas, como decía que en algún momento yo creo que incluso llegan a abrumar un poco sobre todo al profesor pues no sabía un poco por dónde empezar, ¿verdad? Están ahí, están a nuestra entera disposición afortunadamente con un coste relativamente bajo con lo cual ya rompemos la barrera que existía antes para los casos en las que desafortunadamente las instituciones educativas que nos disponían de materiales no podían realizar ningún tipo de formación de profesorado en materia de tecnología y además tampoco podían invertir para poder activarla con lo cual el tema de la nueva generación de internet marca antes y después en su sentido y de alguna manera también sirve para que en todos los casos, todas estas herramientas se puedan explorar desde diferentes perspectivas estamos hablando aquí de un contexto educativo pero nos lo podríamos llevar también al contexto corporativo yo normalmente diría muy pocas clases pero sigo teniendo a un grupo de alumnos en el máster en recursos humanos, en el propio centro financiero y es muy curioso ver cuando hablas con ellos de la web 2.0 cómo todos ellos, desde una perspectiva más corporativa que educacional cómo todos ellos al final acaban utilizando estas herramientas para hacer las presentaciones globales de sus proyectos fin de máster y se van de clase y acaban el máster con ideas ya para ponerlas en marcha y trabajar aprendizaje colaborativo y aprendizaje organizacional de última generación en las empresas en las que trabajan esto por una parte y luego a nivel de inclusión de estas herramientas en la formación del profesorado y basándome una vez más en mi experiencia sí que me gustaría transmitiros que hemos cometido errores las personas que diseñamos y que coordinamos formación del profesorado y me di cuenta de las personas que vivimos en la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza de Estancia de España que está patronal del sector donde hay asociados casi 100 centros de toda España cuando de repente, pues bueno, el producto un poco, tomando café suelen surgir las ideas o uno se da cuenta de los errores y en concreto con un colectivo de profesores de Ancetio llegué a realizar la siguiente reflexión y de hecho le sirvió para incluso predefinir los cursos en materia de capacitación tecnológica ¿por qué digo esto? porque la formación del profesorado no puede llegar a centrarse exclusivamente en una capacitación tecnológica sino que hay que, sí, para computarlos tecnológicamente, obviamente la tecnología tiene que ser transparente el profesor va a ser el vehículo preciso al reconocimiento pero la tecnología debe ser transparente pero aún así necesitan familiarizarse con todas esas herramientas para hacer la transmisión del conocimiento pero luego hay un marco de libertad pedagógica que es necesario respetar en los cursos que yo he coordinado para la ANCET o los cursos que yo dirijo para la UTIMA he puesto de manifiesto que es muy importante que todos los profesores que asistan a sus cursos conozcan cómo se utilizan las herramientas pero que luego se implique con ellos las posibilidades que tienen puede ser con buenos ejemplos de las experiencias, las instituciones para que luego sean ellos las que hagan suyas esas herramientas que realmente contextualicen y trabajen diseños de asignaturas de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo al cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje sin ningún tipo de posición y entre otras cosas porque la formación tiene que ser un proceso guiado pero también guiado con toda su mención pero sobre todo cuando hablamos de formación del proceso en materia de nuevas tecnologías por eso creo que los temas principales de cualquier curso al que vayáis asistir o cualquier curso que vayáis a organizar creo que mi opinión debería de contemplar esos parámetros con garantías de éxito de hecho los mejores resultados se generan cuando vives en cuentas a tres dimensiones capacitación tecnológica sí pero luego siempre con una cierta libertad de cárcel yo tengo una clasificación propia de tipos de bloques educativos que resumo en los edubloques de asignaturas es decir, el bloques que el profesor tiene para desarrollar una actividad diáltica del tipo que sea también entiendo que existen los edubloques de los estudiantes algunas inclusiones hay en la logosfera a este nivel aunque existen herramientas mucho más potentes que la propia tecnología del bloques para desarrollar portfolios mucho más consistentes cuando hablamos del plan de carrera de individuo y demás y sobre todo, luego también creo que definitivamente podemos hablar el día de hoy del bloque de comunidad, de red social de profesorados profesorado vinculado que tenemos matemática luego existen otras como la de esta, como la de Nancy White pero teníamos la atención cuando la leí serían los blogocéntricos, los temáticos, los autónomos y muchas otras más que existen en la red en la actualidad tenéis la presentación podéis leer las definiciones sería un ejemplo que hay en la red que sí que lleva mucho tiempo además de una obra de física y química de uno de los primeros profesores que desarrollaba un bloque de estas características luego este concreto, yo creo que simplifica muy bien el uso del blog como porzolio de alumnos en la Universidad de Guzmán publicando resultados a lo largo de todo el periodo académico durante el transcurso de la acción formativa este en concreto nació en el 2007 es un buen ejemplo de lo que llamamos Docents y Tics es también de la ANCET lo utilizamos sobre todo también para experimentarlo como prototipo de red social entre el profesorado por aquel entonces y por último estarían los blogs del profesor los blogs ya más personales donde aquí puede existir un remix de diferentes tipologías de blogs en algunos casos el profesor utiliza su propio blog no un blog de asignatroso, su propio blog para desarrollar una fidelidad de algo concreto también lo puede utilizar como un exo de unión para intercambiar ideas y experiencias con colegas también lo puede utilizar para como punto de trabajo o como punto de reflexión personal y luego ya por último están los blogs con V que de alguna manera además marcan tendencia de futuro sabéis que vamos hacia la TV Learning de la televisión por internet esta es un trabajo de los profesores de la Universidad del País Vasco liderados por Gorka Palacio es un profesor catedrático de tecnología audiovisual y buen amigo mío que lleva trabajando en este tema los mismos tres años y de alguna manera lo que están haciendo son creaciones propias grabando vídeos propios en las aulas presenciales para luego lanzarlos en la blogosfera incluso abrir el canal para debatir es un mix entre lo que es futuro de televisión e-learning por internet a través de la red televisión e-learning y blogs con vídeo integrado y ya para terminar comentaros un poco la idea que desde el proyecto que tenemos en la URIMA que nace ya el próximo octubre estamos en construcción de un planeta de blogs en la universidad lo que vamos a hacer es trabajar a tres niveles es decir, prepararemos templates vacíos plantillas vacías para que los profesores puedan diseñar trabajar el diseño de actividades didácticas concretas en el matroglog también para que los utilicen para crear comunidad temática entre los profesores de su mismo grado y con el exterior y por último abriremos la puerta para cada profesor para que en un momento dado puedan expresarse libremente y utilizarlo como como estime como estime y ya como digo pues bueno nos gustaría acabar comentando que vosotros y por dejar la pregunta en el aire por hacer un poco de debate yo creo que vosotros realmente sois los agentes de todo este cambio y realmente los profesionales que vais a contribuir a que en España sobre todo hablaba al principio de la diferencia que hay entre el sur y el norte terminemos de despegar en materia de formación 2.0 y vosotros como agentes de este cambio vais a contribuir a que realmente consolidemos también en este país la nueva generación de internet la web 2.0 gracias gracias agradecida Gracias.